me cago en nada en serio cambia de modo ok a todos amigos de youtube como pueden ver chicos nos encontramos de regreso al canal y estamos jugando nada más y nada menos que un poquito de scum y el vídeo de hoy el vídeo que tengo hoy preparado les va a gustar mucho es que voy a hacer durante los primeros 15 minutos de una partida en scum mucha gente me ha preguntado yo me encanta el juego pero no sé cómo empezar me pongo a correr me pongo a lutear que hago les voy a mostrar lo que yo normalmente suelo hacer es algo muy fácil muy sencillito y lo puedes hacer en cualquier lugar que expones no tienes ningún problema con eso lo primero que vamos a hacer vamos a coger dos piedras para hacernos un cuchillo de piedra esto lo vamos a necesitar para lo próximo que vamos a hacer lo próximo que necesitamos hacer es una cuerda esta cuerda se hace con cinco tiras pero vamos a hacer esta que requiere palitos de madera porque vamos a hacer esa porque es más fácil hacerla otra cosa chicos importante recuerden si no por si no se equipan el cuchillo lo van a dejar caer vamos a venir aquí y vamos a cortar a ver si encontró un árbol que valga la pena cortar así este me deja cortarlo no muy pequeño muy pequeño este que está aquí me va a permitir cortarlo vamos a hacer una cuerda esto lo podemos cortar y vamos a cortar este árbol para conseguir un poco de madera y unas cositas la intención es hacernos una cuerda de corteza de árbol y nos vamos a hacer esto luego de eso nos haremos unas lanzas y unas cositas tranquilos estos son los primeros minutos son lo primero que hago siempre que exponeo en el juego venimos a crafteo me puedo gastar la lanza y me puedo hacer la cuerda vamos a hacer la cuerda primero que requiere cinco palitos cortos y después nos vamos a hacer dos lanzas que nos vamos a equipar y la vamos a llevar por si las moscas ok tenemos la cuerda vamos a hacernos una lanza y de hecho creo que me voy a hacer dos importante para poder llevar cositas venimos aquí al inventario tenemos la cuerda que no la vamos a poner vamos a hacer otra cosa vamos a dejarlo aquí vamos a craftear lo que quería para esta para el backpack necesitamos 3 de rack así que lo que vamos a hacer es que vamos a soltar el cuchillo un momentito o lo vamos a poner aquí y vamos a romper los pantalones vamos a romper los pantalones porque vamos a romper los pantalones de la camisa porque la camisa no nos da la suficiente tela que necesitamos en los pantalones si nos dan la tela que usamos así que vamos a romper esto y eso nos va a dar tres con esos tres podemos craftearnos la primera mochila que es esta mochila que está aquí y luego nos daremos las dos lanzas con los palitos ya tendremos espacio para cargar otras cosas así que ya lo demás de aquí es parte es cosas que no necesitamos por el momento o cosas que podemos conseguir más adelante así que no hay problema ahora vamos a ver dónde estamos en el mapa no me veo ok me parece que hay una ciudad para acá así que vamos para allá primero que nada venimos al inventario nos vamos a equipar la mochila tenemos aquí y vamos a venir a crafteo vamos a craftear una lanza la vamos a equipar en los 1 y 2 que son nuestros nuestros boquetes en la espalda para decir de alguna manera improvised wooden spear viene el 1 y esta nos la llevamos también esto nos lo vamos a llevar aquí este tronco no sé si lo vamos a necesitar pero lo voy a dejar aquí no voy a llevar esto en caso de nada vamos a dejar esto todo y vamos a buscar un lugar para lutear en los primeros tres minutos ya tenemos una mochila una lanza dos lanzas para defendernos en caso de cualquier cosa lo que no recuerdo era cómo cambiar de cómo cambiar de de perspectiva a primera persona esperemos que no encontrarnos con ningún zombie por el momento vamos a lutear un poquito las casas de estas que tenemos por aquí todo eso no veo zombies por el momento porque ahí veo uno importante mejor necesitamos un zombie voy a verificar aquí algo de los controles rapiditos porque si les digo la verdad no recuerdo cómo se cambiaba movimiento combate me disculpo armas modo combate interactuar cambiar cámara con el enter ok vamos a ver si ahí estamos perfectos como ven el juego se ve increíble o sea es un juego que se ve increíble ah no no es un zombi soy estúpido de verdad no no es un no era un zombi era una una pared pero bueno pero hay zombies aquí lol seguro que hay zombies no lo ve estoy cieguísimo hay tres ahí peligroso vamos a eso está lleno de zombies ok vamos a alejarnos un poquito tengo que identificar dónde es que están los zombies me gustaría matar a ese que está ahí atrás vamos a movernos un poquito fuera de la casa primero vamos a ver si pillamos a alguno así alguno que esté más solito que sea más fácil de matar a pegarnos por la espalda lo primero que vamos a hacer lutear y por qué vamos a lutear una persona sencilla necesitamos comer le voy a mostrar el metabolismo como estamos ahora ahora mismo no estamos usando demasiado y estamos bastante bien para estar empezando así que por el momento nada así vamos a quedar quietos aquí vamos a apuntar a su cabeza vamos a acercarnos un poquito acercarnos un poco hasta que se quede quieto por un segundo y le podamos pegar ahí está me cago en nada en serio cambio de modo ok 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 una más ahí uh me dio me dio me dio ok tranquilo ok tranqui no me fijé que había más zombies pero no tenemos herida si tenemos una herida vamos a vamos a lutear rapidito vamos a taparnos esas heridas rapidito así que lo primero que vamos a hacer es vamos a meter esto aquí esta camisa la vamos a cortar en pedazos nos vamos a poner los pantalones tenemos aquí una aguja muy bueno para hacernos mochilas mejoradas y todo eso así que vamos a hacernos cositas es importante que luchemos rápidamente contra los zombies vamos a curarnos las heridas rapidito que eso nos toma nada unos segunditos es importante limpiar de zombies aquel zombie que ven allá es zombie bombero tiene equipamiento y probablemente tenga algún vendaje adicional lo cual nos viene de lujo ahí tenemos un poco de ropa y unas cosillas así que esto no lo voy a cortar porque creo que no es necesario por el momento vamos a ver si esta persona que está aquí me viene mejor vamos a ver si tiene algo si no pues vamos a cortar y les voy a enseñar como cocinar rapidito tenía nada ropa vamos a romper la camisa esta en pedacitos porque voy a coger un par de vendas más en caso de que tenga algún problema de salud o lo que sea porque tenemos que comer o sea estamos heridos esta esta rota esta esta sucia como pueden ver porque la tenía el zombie obviamente así que que vamos a hacer vamos a coger el cuchillo y vamos a cortar a esta persona que significa cortar a la persona pues lo mismo lo mismo que se imagina lo vamos a cortar en pedazos cosa de comernoslo no lo vamos a comer vamos a necesitar un par de cosas hola que paso se buggeo se buggeo lo interrumpi no se bueno no se vamos a cortarlo otra vez a ver que pasa no se si es que hay lag en el servidor o algo así no debería o espero que no vamos a ver si ahora corta bien llevamos 9 minutos mas o menos asi que no va nada mal no esta buggeado vamos a probar con el proximo zombie a ver si ve que se buggeo o algo asi o es que hay un lag de la madre y no lo se y para cocinar que vamos a necesitar vamos a necesitar primero esto que es para iniciar el fuego vamos a necesitar esto y vamos a necesitar un palo para carne no esta buggeado la cocina esta buggeado bueno pues vamos a tener que buscar otra manera de alimentarnos podemos buscar vallas podemos buscar comida en una casa que es lo que vamos a hacer ahora lol no en serio no 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 bueno los primeros 10 minutos es algo bastante básico lo vamos a dejar por aquí porque no voy a crear voy a vamos a intentar entrar un momentito a ver si puedo volver a entrar y desconectar donde estamos si no pues lo dejamos por aquí yo creo que es lo mejor que puedo hacer a ver si reconecta si si reconecta pues podemos jugar un par de minutos más si no pues lo dejamos aquí vamos a darle 30 segunditos eh scan to computer no lo ha activado ok a ver no este 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 servidor falleció pues bueno lo vamos a dejar por ahí entonces porque parece que el servidor que estaba murió no hay ningún problema así que eh como ya le dije vamos a darle lo vamos a dejar por aquí porque no va a entrar nada espero que les haya gustado el video de hoy ya saben que si les gustó le ponen dar like si quieren más scum una serie o lo que sea solo tienen que ah mira no no la conexión murió pues bueno hicimos lo básico conseguimos ropa eh conseguimos armas eh conseguimos una mochila y empezamos a lutear eh zombies y un lugar de la casa no está mal si quieren que eh traiga una serie o más videos de scum solamente tienen que pedirlo a mi encantado este juego me encanta espero que les haya gustado y hasta el próximo video adiós chau y ¡Suscríbete al canal!